Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean nuevamente bienvenidos a mi canal, yo soy Germán Rodríguez y vamos a estar en el día de hoy concentrando y canalizando nuestras energías para una lectura del tarot con este mazo sagrado en base al amor, el trabajo y la salud de tu cine. Recordar que si esta lectura resonó contigo, me encantaría escucharlo y leerlo acá en la caja de abajo de comentarios. Como siempre te voy a estar sugiriendo que te suscribas al canal así no te perdes ninguno, ninguno, ninguno de los videos. Tenemos como siempre les digo un canalcito de TikTok donde hacemos vivos todas las semanas y un nuevo perfil de Instagram donde vamos a estar subiendo material esotérico, material relacionado al tarot y todo anda más. Tenemos un nuevo mazo ahora de oráculos en el que vamos a estar entre tirada y tirada viendo cuál es la piedra preciosa que te va a servir para protegerte y darte un mensaje esta semana y tenemos acá el mazo el tarot como siempre dando las energías y canalizando para hacer la lectura en base al amor, el trabajo y la salud temas muy importantes en nuestra vida. Así que vamos a terminar de bajarlo muy bien y vamos rapidito, rapidito a la lectura que siempre en la presentación no viene más para los nuevos déjame saber acá abajo si son nuevos y recién estás viendo mi canal o si ya estás hace rato. Estamos, creo que, sí, el mes que viene hacemos un año un año ya haciendo videos del tarot dando mensajes hacia ustedes compartiendo este dote este don maravilloso que es poder leer, poder leer la baraja del tarot y lo mensaje que contiene no es una tarea fácil, se los digo pero acá estamos para ustedes y la verdad que es un honor un honor poder estar acá haciendo este trabajo así que, muy bien vamos a terminar de barajar y vamos a comenzar con el amor vamos a ver cómo te va a ir en el amor a la flauta qué cartitas que nos tocaron para el día de hoy con el amor para este signo peleador a ver tenemos al rey de bastos el rey de bastos es una carta como se puede ver que representa la pasión que representa el deseo ardiente en el amor sugiere que estás en un momento de acción de determinación en tus relaciones y que estás listo o lista para perseguir lo que querés lo que realmente deseas pero a continuación tenemos al diablo una carta poderosa es una carta que nos habla de tentación y de los lazos que nos están atando en el amor puede ser que te encontrás en una situación en la que tus pasiones están como habló la primera carta que tus pasiones están descontroladas o que estás luchando con deseos que te están impidiendo avanzar en lo que realmente y puramente querés ser el amor esta carta nos dice que tenemos que encontrar la fuerza interior la fuerza interior como tenemos la siguiente carta para enfrentar nuestros miedos y para ver y sortear las trampas que puedan surgir en el amor así que por último tenemos a la carta de la fuerza invertida que cartitas interesantes que nos salieron en el amor por favor bueno la fuerza invertida nos habla de falta de control acompañada de la cartita del diablo nos habla de falta de confianza en el ámbito amoroso es posible que te sientas incapaz de manejar una situación complicada en tus relaciones o que estés luchando con algunas inseguridades de igual manera que te leí con el diablo esta carta nos dice que tenemos que encontrar la fuerza interior para poder encontrar y enfrentar nuestros miedos y superar los desafíos que podamos tener en el amor si estás en un momento complicado no hay cosa más relajante y no hay cosa que sea mejor que hablar con ese ser querido y realmente llegar a un entendimiento así que vamos a terminar con el amor que lectura poderosa y vamos a leer un oráculo para este día es una piedra preciosa con una frase que vamos a leer a continuación así que como siempre vamos a agarrar la cartita de poder y vamos a leer la agua marina la agua marina es la piedra que nos tocó para el amor que nos habla de un propósito vital divino de confiar en las señales y en nuestra propia guía interior que nos va a llevar a un estado de satisfacción confiar en nuestra intuición como siempre si el diablo tenemos al diablo y la fuerza invertida no hay nada mejor que nuestra intuición que nos diga por ahí el camino capaz que no es acomodate anda por un lugar que nos diga que nuestra propia guía interior nos diga es por acá acá nos vamos a sentir mejor acá vamos a sentirnos bien nos vamos a sentir completos sana física y espiritualmente que es lo más importante para mí por ejemplo no hay nada más lindo y más sano que estar bien espiritualmente vamos a continuar ahora sí con la economía y contame qué tal te está pareciendo en la lectura hasta ahora espero que muy 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 resonante contigo bueno para la economía tenemos primero al 10 de copas el 10 de copas nos habla de abundancia el 10 de copas nos habla de la plenitud en el ámbito económico la carta nos habla que estás en un periodo de satisfacción de armonía en tus finanzas disfrutando los frutos de tu trabajo duro nos habla de una persona que queremos mucho y que estamos disfrutando esos o vamos a disfrutar en un momento muy próximo de todos nuestros frutos en el trabajo con una persona que realmente queremos puede ser un viaje puede ser un nuevo material vamos a ver qué nos habla si tenemos cartas de oro vamos a ver qué nos habla de lo material la siguiente es carta la reina de oros nos habla de estabilidad nada más lindo que acompañaba la carta anterior nos habla de estabilidad de seguridad financiera nos habla del control total de nuestros recursos y que somos capaces de manejar nuestras finanzas con sabiduría y es una palabra que tenemos para esta carta pero pragmatismo es una carta que nos habla de que somos pero estamos totalmente políticamente cubiertos en todo lo que es finanzas que sabemos manejar nuestras finanzas con total cabeza con total cordura ¿si? pero tenemos al 7 de oros invertido qué cartita complicada para esta lectura que iba tan bien el 7 de oros invertido nos habla de impaciencia nos habla de falta de planificación que por más que tengamos todo muy lindo en el presente nos habla de falta de planificación para un futuro a largo plazo ¿si? es capaz que estás posible estás sintiendo una posible presión de ver resultados inmediatos de ver que tus inversiones que tus proyectos no no están dando los frutos que realmente querés que den que por más que estés en un equilibrio estás disfrutando lo material con tus seres queridos y que tenés cierto buen manejo de la economía en este momento hay proyectos que no están dando frutos o querés más ¿si? pero esta carta nos habla de ser paciente la importancia de ser paciente de trabajar de manera constante para lograr conseguir las metas que queremos nosotros tenemos los frutos en el árbol pero obviamente siempre se quiere un poquito más está permitido ser un poquito más avaricioso siempre se puede querer y aspirar un poco más y no está mal no está mal para nada siempre está bueno mejorar todo nuestro ámbito amoroso financiero de salud todo 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 pero hay que ser paciente es una carta que nos dice espera no todo viene rápido espera espera un tantito seguí trabajando bien seguí trabajando como estás trabajando que vas por buen camino una carta que nos habla de no ser impaciente así que vamos con el segundo oráculo del día de hoy a ver qué piedra nos toca y tenemos 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 al citrino tenemos al citrino preocupaciones innecesarias nunca mejor dicho después de haber hablado de la impaciencia liberate del peso de las preocupaciones y deja que Dios busque las soluciones y la mejor forma de sanar bien hermoso mensaje para la economía y nuestra segunda piedra al citrino y teníamos al agua marina por si se había nervioso bien vamos y finalizamos la lectura del día de hoy para la salud vamos ahí está se me había aparecido una pestaña recién en el en el navegador por eso capaz que ahora parece que me crucé por arriba de la cámara espero que no no haya pasado nada con la cámara bien bueno para la salud tenemos a la sota de bastos invertida la sota de bastos invertida es una carta bastante bonita pero nos habla de la falta de energía de la falta de motivación como siempre hemos leído ya bastantes veces la sota de bastos pero ha salido en posición normal en posición invertida nos habla de falta de energía de falta de motivación en todo lo que tiene que ver la salud capaz que nos sentimos agotadas agotados o desmotivados para poder cuidar de nuestro bienestar físico pero que nos anima es una carta que nos anima allá buscar formas de revitalizar nuestro cuerpo y nuestra mente de seguir con esa energía jovial de esa energía joven para poder seguir viviendo sanamente tenemos que buscar esas formas de movernos de revitalizarnos como bien dice la carta la carta nos habla de que posiblemente estemos también estresados mentalmente y eso nos está afectando de forma física así que atento y ojo con eso y vamos con el 5 de oros invertido que nos habla de superación de adversidad y la recuperación en el ámbito de la salud si esta carta nos habla que es posible que haya pasado un momento de dificultades de enfermedad pero es una carta que nos habla y nos da un buen presagio que vamos a encontrar un camino hacia la curación y hacia la renovación es una carta muy bonita una carta muy bonita cuando sale invertida y por último por último tenemos a esta carta que si conocen su dorso van a conocer su frente tenemos a la muerte invertida es una carta que nos habla de resistencia al cambio cuando sale invertida de la necesidad de dejar ir lo que ya no nos sirve en el ámbito de la salud capaz que estás aferrándote a hábitos viejos que ya no te sirven patrones que te están afectando tu bienestar esta carta nos habla de liberarnos de dejar morir eso que no nos está sirviendo que nos está haciendo mal pueden ser hábitos vicios cosas que sabemos que nos están haciendo mal pero no dejamos atrás esta carta nos habla de dejarlas morir de dejar esas limitaciones en el pasado y abrazar la transformación necesaria hacia una salud y un bienestar completo y vamos con el último oráculo del día de hoy qué lectura potente que tuvimos para hoy por favor hasta a mí me dejó sorprendido qué signo maravilloso y vamos con esta vengan con este oráculo y tenemos a la unaquita unaquita oraciones que encuentren respuesta que tu espléndido trabajo te estuvo abriendo la puerta a las soluciones y al apoyo divino orá orá que bendito seas que bendita seas y que tus plegarias sean escuchadas así que bueno esta fue la lectura para el día de hoy como siempre les digo comenten acá abajo esta lectura qué tal les pareció qué tanto resonó con ustedes y acuérdense que ustedes son los únicos que tienen todos los dotes y todas las herramientas para moldear su destino y que esto es solamente una herramienta así que le mando bendiciones a cada uno de ustedes yo soy Germán Rodríguez y nos vemos en el día de mañana muchas gracias por escucharme ¿Qué tal les pareció?